Colorización Tu herencia es indigesta 500 años ya hace que todo empezó Expulsión de semitas por reyes católicos Aristócratas del mal y clero fanático Que deciden invadir al piel roja y al negro En el nombre del señor, falsa civilización Exboleando y violando, masacrando población Obsesión por el oro, hacer grande el tesoro Que magnates medievales tienen miedo del moro Con su falsa religión, adoctrina la nación Rituales, tribunales en forma de inquisición Promueven persecución, discrepancia de opinión A la hoguera o desollados es la misma solución Colonización Tu herencia es indigesta Colonización Mi gente te detesta Pues una vez llegan ahí ellos se empiezan a organizar Al piel roja por aquí y al hombre negro por allá Unos son para extinguir y otros para trabajar Destruyendo el porvenir y la riqueza del lugar Muchos van a sucumbir, muchos otros lucharán Sin derecho a decidir, obligados a pelear Deseo de sobrevivir, exiliados de su hogar Arrancados de raíz y decisión sin preguntar Colonización Tu herencia es indigesta Colonización Mi gente te detesta Mi gente te detesta Estafadores, señores de la guerra que destruyen los valores Tan milenarios, también tan necesarios Todo vuestro linaje baña en sangre el escenario Conquistadores, gran exterminadores Cultura irrepetible, secuestraban tus galeones Cruzando los mares, aumentaron sus males En condiciones inhumanas y antinaturales Extra, extra, todo es mentira La historia la escribieron quienes ganan la partida Digo extra, extra, manos arriba Más de 500 años de cultura la deriva Digo extra, extra, todo es mentira La historia la escribieron quienes ganan la partida Digo extra, extra, manos arriba Más de 500 años de cultura la deriva Que pidan perdón Colonización Que pidan perdón What a tribulation Colonización Colonización Pero en casi mi gesta Mi gente te detesta 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 Mi gente te detesta